Porque Elías Hácamó, un famoso cantante sanjuanino que canta más que nada, creo que hace más que nada también... Melódico. Melódico, tropical. Es cantador, hace de todo. Sí, hace un poco de todo. Ha estado haciendo algunas acciones, la verdad es que bastante lindas. Ha estado, creo que en estos días, iba a estar en... o ya ha estado, no me acuerdo. Elías Hácamó se estuvo en el hospital Rawson acompañando a los chicos que están internados, vestidos de rey mago y dando un mini show para todos los chicos que están internados y que durante el fin de semana no pudieron salir a ver sus regalitos en sus viviendas. Entonces, él llegó con los reyes y les entregó algunos regalitos. Pero además, se quedó con ganas de seguir visitando chicos. Sí, acá tenemos algunas imágenes de Elías que llegó a ser... Él no fue de rey mago, él acompañó a los rey magos. Él fue del Capitán América. Claro, él acompañó a los rey magos, sí. Y comenzó a hacer una serie de mini show, sí. Y también, bueno, acá estamos viendo un poco de lo que fueron las donaciones que llevaron y que llegaron justamente a cada uno de los chicos. Porque cómo se trabajó esa donación y por qué vamos a recoger lo que hizo el viernes es porque lo va a repetir mañana jueves. Mañana jueves. Sí, para los chicos del quinto cuartel. Exactamente. ¿Cómo hace uno? Y él publica el alias, que ya lo vamos a estar publicando nosotros, el alias para poder juntar dinero y de esta manera ayudar a los chicos. Ahí justo lo teníamos, creo que era Lourdes, Luján, 1702. 1702, me parece. A ver si podemos volver a la plaquita, a la del flyer. A ver, a ver, a ver. Acá está. Sí, Lourdes, Luján, 1702. Es el alias para colaborar. Esta vez con los chicos del quinto cuartel. Esto es en positos, sí. Y se va a realizar con ropa, calzados, juguetes y golosinas. Esto es lo que van a comprar con el dinero que se recaude en este alias, sí. Está organizado entonces para este jueves 11. Y la idea es poder llevar un poco de alegría a todos estos chicos en este sector. Pero estuvimos en contacto con el alias. Exactamente. Así que el alias nos ha estado contando un poco más al respecto, cómo también le fue este fin de semana en el hospital Rawson. y qué es lo que ha planeado hacer también para este jueves. Están organizando una colecta para los chicos del quinto cuartel, para los chicos del barrio del quinto cuartel. Esto lo está organizando mi hermana, Lourdes Jácamo, su pareja y los vecinos del quinto. Esto surge a raíz de que los chicos son de escasos recursos y hay familias que están, no sé si en situación de calle, pero sí, como les digo, son de escasos recursos. Entonces mi hermana decidió con su pareja y los vecinos organizar el Día de los Reyes para pasar una linda tarde con los chicos y festejar. Esto se va a realizar mañana jueves 11 de enero a las 6 de la tarde en la plaza del quinto cuartel. Además también van a haber artistas, ya nos han donado sonido, gracias a Dios. Y nosotros pedimos, con esta colecta que estamos haciendo, pedimos las donaciones de facturas, semita, golosinas, algunos juguetitos, ropa también para la gente que quiera donar, será más que recibido y estaremos muy agradecidos de todo corazón. Como así también, obviamente, vamos a brindarles un show totalmente gratuito para los chicos, vamos a estar, bueno, yo y otros artistas de acá de la provincia, otros artistas locales. Así que nada, para la gente que se quiera sumar en esta, puede comunicarse al 264-552-3216. Tienen tiempo hasta mañana a las 15, hasta mañana a las 3 de la tarde para donar. Entonces recordemos que ustedes pueden donar para seguir ayudando a estos chicos al alias que es Lourdes, Luján, 1702. Y si no, este número de teléfono que sale en pantalla. Exactamente, al 264-552-3216. Bien, recuerden que hasta mañana si se contactan por el teléfono, sí, para poder pactar la entrega de algunas donaciones, tiene que ser hasta mañana a las 3 de la tarde, porque obviamente a las 6 va a ser ya el evento. Así que realmente es una ayuda importante para todos aquellos chicos que los Reyes no pudieron pasar durante el fin de semana y van a poder pasar entonces mañana jueves en Posito. ¡Gracias!